Con el tema de la conexión, pero me parece que ya estamos ahí listos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar o vamos a dar un seguimiento a lo que es la sucesión empresarial. Por ahí tuve algunos comentarios e incluso había por ahí algunas dudas de algunas de las personas que estuvieron en la sesión anterior. Entonces, quise darle un poco de seguimiento para profundizar un poquito más en el tema y darle claridad porque, digo, la vez anterior lo hablamos de forma general, de forma genérica y a lo mejor hubo dudas al final ya como muy específicas. Entonces, pues vamos a darle continuidad a esto y si hay algún comentario o alguna duda, pues yo quedo aquí a la orden. Bien. Creo que ahí ya todos ven el material, ¿verdad? Bien. Bueno, hablábamos de la sucesión de las empresas, de la sucesión de la administración de las empresas, la sesión anterior. Bueno, y hoy vamos a darle continuidad. Las etapas de la sucesión, yo las catalogo en dos, en la sucesión de la administración y la sucesión patrimonial. La sucesión de la sucesión de la administración o la sucesión operativa es en el momento en el que el fundador de la empresa completa su ciclo dentro de la administración y tiene que empezar a la sucesión, vamos a decirlo así como a ir dándole seguimiento a la siguiente generación, a la siguiente persona, ¿no? Esa es la parte a veces complicada. Y hablábamos también sobre la cuestión de que esto, aparte de ser un trabajo en la parte administrativa y en la parte patrimonial, implica un trabajo en la parte emocional, en la parte psicológica de los empresarios. Obviamente porque esto implica o representa que ellos dejan a la empresa, se quedan al margen de la misma y obviamente ceden el paso a la siguiente generación. Ese es el objetivo de hacer este plan de sucesión. Entonces, primero se tiene que ver o hacer la selección, la capacitación, la evaluación de un candidato y definir una visión del sucesor para que continúe con el negocio. Es muy recomendable que se elabore como tal el plan de sucesión. Y creo que aquí es donde había un poco las dudas de cómo se hace este plan de sucesión o qué debe de contemplar un plan de sucesión. Y bien, la información a considerar para integrar este plan de sucesión, que lo pudiéramos incluso plasmar en un manual, precisamente es la toma de la decisión, que es la parte medular o la parte importante, en donde se programa en primera instancia normalmente el jefe de familia a darle seguimiento a que otra persona continúe con su plan de negocio, con su empresa. Y como comentábamos hace un momento, hay un plan de administración. En este plan de administración debe de haber una asamblea o una reunión, una junta de familia, en donde se debe de dar a conocer este objetivo o esta sucesión como tal. Debe de consensuarse dentro de la familia el hecho de quiénes o cómo se perfilará. Obviamente esto se simplifica muchísimo cuando ya se tiene a la persona indicada y o cuando hay solo un miembro de familia que va a ser el que va a suceder o el que va a sustituir. Entonces, en ese momento dices, bueno, ya no hay tema, sabemos perfectamente quién continúa con la sucesión. Esto se da también incluso en ocasiones, aunque decía, bueno, es que el primogénito es el que tiene que llevar la batuta y continuar con la sucesión. Pero resulta que a veces ese primogénito no tiene la intención de estar dentro de la empresa. O en ese inter, pues ese primogénito también ya hizo otros negocios. Entonces, siendo así, pues obviamente ya no habrá esa posibilidad de que esta persona sea. O sea, tendríamos que buscar algún otro criterio para poder perfilar. Y lo que comentaba también en la sesión anterior era, ok, tenemos que ver el perfil profesional, el perfil académico, el perfil de experiencia de la persona, incluso el del carácter. Debe de ser alguien que tenga capacidad de liderazgo, capacidad de empatía, capacidad de negociación y de toma de decisiones. Esto es básico para que la sucesión se dé en buenos términos y para que la empresa no resienta hasta cierto punto el que se continúe con esta sucesión. Entonces, eso con respecto a consensuar con la familia. Ahora, esta parte también es importante. El plan de vida después de la sucesión. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está entregando el mando, el que tiene el mando de la empresa, el jefe de familia, no tiene un plan posterior a la empresa. Como se dice por ahí, ¿no? Entrega la vida a la empresa, estás al 100% dentro de la empresa. Ese es un modus vivendi de todo el tiempo. Y no tiene que hacer posterior a esto, ¿no? Entonces, habrá que hacer ese plan de vida para después de la sucesión. La forma para identificar al sucesor, que es lo que comentamos. El trabajo en equipo, en donde en primera instancia el que va a ser el sucesor y el que está siendo sustituido. Tiene que estar en un plan de trabajo, en un plan de capacitación, pero incluso debe de haber una integración familiar para aquellas familias que son varias las personas, las que prestan sus servicios o las que están de alguna manera tanto trabajando como dependiendo económicamente de la empresa. Esto es importante porque cuando muchas veces se da esa noticia de sucesión y cuando hay una elección como tal de un sucesor, pues muchas veces la familia no está preparada para ello. Y entonces, ¿qué pasa? Se parte, se parte la familia, se parte la empresa y entonces, no sé si a ustedes les ha tocado, pero empiezan a generarse otras empresas del mismo rubro que se convierten en competencia. Y no son otra cosa que la misma familia o los integrantes de la familia que no estuvieron de acuerdo con llevar a cabo esta sucesión. A final de cuentas, parten la empresa, parten el mercado y obviamente le roban fuerza, por lo menos en primera instancia, para que la empresa tenga una sucesión óptima o con las mejores condiciones. Ahora, el tema de la empresa, pues ya es prácticamente la etapa final donde el jefe de familia o el que va a ser sustituido hace oficial, ya sea también mediante una asamblea, mediante una junta, que normalmente se hace en primera instancia con la familia. Posteriormente se le da a conocer a los clientes y proveedores y también en una reunión de la misma empresa donde se incluyen toda la planta y o si ya es como tal un corporativo, bueno, se les da a conocer a todas las partes o a todas las sucursales lo que está sucediendo. Entonces, esto con la intención, pues obviamente de que se respete la jerarquía y de que esto tenga fuerza y tenga un respaldo el nuevo director como tal. Entonces, eso pasa en esta etapa de la sucesión. Ahora, a ver, un segundito. El realizar cualquier plan, cualquier manual, en este caso incluyendo el de sucesión, implica establecer cronológicamente una serie de actividades en forma ordenada y controlada a seguir para que continúe el negocio en marcha y el éxito de esta sucesión. En este caso, los pasos a seguir primero es consensuar la decisión de la familia, como decíamos en la parte de arriba. Aunque de retirarse completamente y exclusivamente el fundador, esta decisión sí la toma el fundador, pero también es importante que tome en cuenta la opinión y o los puntos de vista de toda la familia o por lo menos se los dé a conocer. Decir, ah, ¿sabes qué? Pues va, el que continúa es tal persona, ¿no? O tal hermano o tal hermana. Todos tenemos ahí muy reciente, muy en mente, el tema del rey Juan Carlos de España, ¿no? Digo, se dio demasiado tarde a la edad del príncipe en ese momento y actual rey cuando fallece la reina Isabel, ¿no? Es algo similar, es algo simbólico, es un acto de simbolismo, de decir, ah, ok, se acabó el reinado de tal persona, continúa este otro, ¿no? Entonces, esta decisión se debe de tomar entre todos y ser respaldada para que el que continúe tenga obviamente tanto la posibilidad de no tener conflictos internos como familia. Y esto es bien importante, esto se da, ahora sí que dirían por ahí hasta en las mejores familias, ¿no? De repente puede ser que esto cause controversia, que cause cierta fricción o ciertas inconformidades por parte de alguno, de algunos miembros de familia. Y entonces eso se tiene que de alguna manera aclarar y se tiene que de alguna manera quedar de acuerdo, quedar conformes con esta postura, ¿no? Porque de otra manera, como decíamos hace un momento, pues va perdiendo fuerza la persona que toma el mando y entonces esto empieza a tener conflictos en ocasiones porque a veces los mismos miembros de familia empiezan a hacer que esta persona se trompique o que no tome las decisiones correctas y o no coadyuvan al logro del objetivo. Entonces es importante, este, dentro de este plan que sean tomados en cuenta y que estén de acuerdo a esta toma de decisiones. Ahora, se puede concluir que toda la familia se verá afectada y o sale beneficiada o sale afectada. Si se toma una decisión en donde la persona que está siendo electa por ser la persona que así lo eligió el jefe de familia o el fundador y esta persona no tiene empatía con el resto de la familia o no tiene un conocimiento o no tiene un conocimiento o dominio de la empresa y los demás no están de acuerdo, eso se ve repercutido necesariamente en la toma del mando y por eso esto pudiera llevar a un fracaso si se hace de esa manera. Por otra parte, si se elige a una persona que tiene la convicción, que tiene la idea, que tiene el know-how del negocio y tiene el respaldo de toda la familia, pues sabemos cuál es lo que sigue, ¿no? Va a continuar la empresa sin problema y va a avanzar en su etapa. Ahora, esto de elaborar un plan alternativo de vida, si nos damos cuenta, sí, sí es una decisión corporativa, sí es una decisión que sin duda tiene que ver con la parte administrativa y la parte empresarial o del grupo de empresas, porque a veces también pasa eso, ya no es una empresa sino un grupo de empresas las que están siendo de alguna manera dirigidas bajo un consejo donde el jefe de familia o donde el fundador es quien está tomando las decisiones y el hecho de decir, ok, ahora le dejamos el cetro a una persona que va a ser el sucesor, es algo que en el cual debe de haber emocionalmente un plan de vida para el que está siendo sustituido, porque todos recordamos... Recordamos...